Hola gente de la comunidad, hoy vamos a forzar el reinicio o apagado en un teléfono marca Motorola el modelo es el Moto G6 Plus, lo que sucede es que este teléfono es un clon, es una copia, es una réplica, es pirata entonces este teléfono tiende a traverse mucho, a bloquearse o las aplicaciones se detienen y por ende no funciona el Touch para poderlo apagar y reiniciar nuestro teléfono vamos a presionar el botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido en unos segundos se va a apagar listo ya logramos apagar el teléfono y solamente lo vuelven a encender y chequen los resultados esto lo hago de esta forma, este tutorial, para que ustedes no desarmen su teléfono ya que este teléfono tiene la batería integrada en la parte de adentro y tienen que desmontarlo completamente para poderle retirar la batería entonces de esta forma pueden practicar e intentar y si logran forzar el reinicio y si logran tener éxito, pues que bien bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial de como reiniciar o forzar el reinicio en este teléfono les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima